... ...y veíamos que los trabajadores estaban organizando para respuesta a la situación, mediante el comité, los ayuntamientos también se estaban involucrando y haciendo un gran trabajo para intentar revertir la situación y veíamos que desde el pueblo teníamos que empezar a organizarnos y haber una respuesta. Y hoy esta manifestación para exigir tanto a la empresa como al gobierno de Navarra que paralicen el cierre de la empresa y que se impliquen de una vez por todas en esta comarca porque queremos vivir en nuestros pueblos y necesitamos ya una alternativa real para poder desarrollar un futuro en esta comarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!